Yo creo que es más importante ser consciente de haber vivido algo que de haberlo vivido realmente. La ficción tiene esa experiencia. La novela sucede en dos planos. Un plano realista, que es la historia de Guardia y la Seguridad, que, a consecuencia de un atraco, ha quedado en coma y, milagrosamente, ha revivido. Y narra la novela como este personaje se recupera de este coma y empieza a sucederle algo que será una otra parte de la novela. Empieza a soñar, sueña unos recuerdos, lo cual sucede en un tiempo muy pretérito, en tiempos de Alejandro Magno, y en que este personaje, este guardia de seguridad en la vida real, es un comandante del ejército de Alejandro Magno. Diariamente, acude a un local, que yo diría que es otro personaje más de la novela, que es el de Jervi, es un local parecido a este en el que estamos, donde actuaba un mago con su compañera, de la cual el guardia de seguridad estaba enamorado. Y esto dará, al final, una trama más de tipo novela negra o policial. Evidentemente, nuestro personaje, como ha sufrido algo radical, como es un disparo y estar al borde de la muerte, y naturalmente hay un antes y un después, un norte, se llama Lino. Y hay un Lino nuevo que está soñando que es un héroe, de alguna forma distinto al del que era, porque antes era un personaje un poco vehemente, un poco que tenía, antes es un poco fanfarrón, casi quería dar el paso al frente enseguida, quería, de hecho, lo que le sucede en el atraco es por eso, ¿no? Y luego hay otro héroe que pasa en los sueños, que es como un héroe más sosegado, ¿no? Más meditativo. Y esto le da un reconocimiento de sí mismo distinto y no quiere ser el de antes, ¿no? Entonces hay este personaje intermedio, ¿no? Que es el que realmente, por eso digo que a veces uno mismo se manipula la ficción, puede llegar a manipularse. Quería hacer una novela, eso sí, sobre la ficción y los sueños y la función que tiene la ficción, sobre todo en nosotros, ¿no? Al final bien puede recordar una vida y creer que es una vida anterior, real, que es lo que le sucede, y puede ser un sueño, sencillamente, ¿no? No somos el mismo niño que iba a la guardería, ni somos el mismo joven que se enamoró y buscaba cosas, ni seremos el anciano. Y sin embargo sí, hay un héroe conductor siempre, esa es la idea de la reencargación, ¿no? Alguien que conserva algo, pero sin embargo va cambiando de vidas. ¿Quién no ha cambiado de vida porque se ha divorciado, ha emigrado a otro país? Que no buen lector no quiere ser y a la vez es el protagonista de la novela, mientras la leo. Es como cuando tú vas al cine, estás en la oscura, en una sala, perdido en medio de un... bueno, multitud, ¿no? porque ahora los cine son muy pequeños, pero en medio de toda una cantidad de personas, todos somos anónimos en ese momento, público, somos público, es decir, no somos fulano, nos disolvemos en la oscuridad, ya somos público. Entonces estás ahí en la máxima pasividad posible, sin embargo, si lo que estás viendo te interesa, tú no te das cuenta, pero esa pasividad la has perdido inmediatamente. Estás en la pantalla, estás ahí dentro, eres alguno de los personajes, o todos. Realmente estás tan prendido de una... a mí me ha sucedido, o de una película, en que dices, se me ha pasado las dos horas, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta, que me he olvidado de mí mismo. ¿Por qué? Porque era otro, era, no sé, Alejandro Malmo. La finalidad no es encontrar el truco, ese es el error del espectador que vaya, por ejemplo, a un espectáculo de magia, por ejemplo. El espectador que va a buscar el truco va engañado, se engaña a sí mismo, o sea, esto, y el lector que va, un poco a... o el crítico, que va a buscarlo, lee el libro de una forma, a ver, a encontrarle el truco, de alguna forma también, bueno, te has perdido la gracia, del asunto, la gracia del asunto está en dejarse engañar. Bueno, pero si mañana hubiera una representación de la vida del sueño en Barcelona, iría a verla, una nueva versión, o Hamlet, y conozco el desenlace, y conozco todo, pero me voy a que me vuelvan a engañar. En realidad, en esas primeras páginas, casi que estaba definiendo, en el fondo, el tema, casi de la novela, porque ese tipo está ahí como en el último escalón de su vida, ha habido una tormenta, está colgada en una pared helada a no sé cuántos miles de metros, ha perdido sus compañeros de cordada, es un artilista profesional, y está en derima tempestad, o sea, todo lo peor que le puede pasar, o sea, él sabe en ese momento que dos segundos más probablemente pues morirá como han muerto sus compañeros, es decir, se le ha acabado, se le ha acabado su vida, entonces yo me pregunté, bueno, esto también es un héroe, involuntario, pero el hombre cuando se enfrenta al destino es siempre, o sea, para tratar de pagar una hipoteca, o sea, el monte Caglas con lado, pero esto es radical, hay un ser humano, un tipo de ser humano que creo que es lo más humano que tenemos, que dice, voy a dar un paso más, esto, que yo he puesto en una montaña de una forma un poco épica, sucede diariamente, seguramente, a lo mejor, no sé, en Irak, en Afganistán, en personas que han perdido todo, paso a paso, porque un instante más de vida es la vida, con mayúsculas, yo qué sé, pues, este era para salvar su vida, pero puede ser una madre que a lo mejor ha perdido cinco hijos en un bombardeo, pero le queda uno, y contra todo dolor y horror, intenta salvar este cultivo, no lo abandona, quizás el espíritu que pululaba por ahí, a pesar de todas las cosas y las historias entrelazadas, quizás estaba ya al principio, no hacía falta escribir tantas páginas más. No tengo un plano anterior y voy a hacer esto y aquí no veo nada, es casi de arqueólogo, yo sospecho que hay una ciudad enterrada, o una casa, o una ruina, y empiezo a excavar, y entonces me voy topando con cosas, y digo, ah, mira, esto parece que es un pasillo, ah, pues aquí parece que había un... Y entonces, claro, yo lo tengo que proponer, tengo que restaurar eso, tengo que construirlo de alguna forma, pero voy encontrándolo, voy encontrándolo, y probablemente hay muchas galerías que no he ido por ahí y ahí están, y no he ido. Eso siempre hay un poco, en mí, una especie de intento de que sea todo un poco misterioso hasta un cierto punto, para mí mismo, por donde van a ir, hasta un punto en que, evidentemente, hay que atar los nudos, yo creo que hay como un punto culminante en la novela, un punto determinado, no sabría decirte cuándo está, en el que toda esta actitud un poco abierta, o funciona o no funciona, es decir, si no funciona, se te viene abajo y tienes que volver a empezar, así, sencillamente, esto es un riesgo porque puede ser un tipo de trabajo perdido, pero yo creo que vale la pena, entonces hay un punto en el que ya, sí que realmente, es como si hubieras operado una loma, entonces ya ves lo que hay detrás, entonces ya la cosa, digamos que va como por su propia inercia, ¿no? Yo creo que la literatura de Ciengrónica no existiría sin el triángulo amoroso, así, simplemente, entonces el triángulo, el juego, sobre todo en el terreno amoroso, es muy interesante, los dos personajes que aman a la misma chica, son un desdoblamiento del soñador, realmente, ¿no? Pues sí que es posible que en la vida real siempre proyectamos cosas en los demás, ¿no? El propio soñador haya proyectado algo en este fan, algo de sí mismo y algo se explica, hay una violencia casi hacia él, porque es el rival. Mi intención no es, bueno, ahora vais a ver todo lo que sé de Alejandro Magno, ¿no? Y de paso nos vamos a meter en la época y vamos a meter... eso a mí personalmente no me ha interesado. Era más importante para mí, conservar el aspecto onírico y el aire onírico de eso que no hacer una novela histórica. Siempre imagino que el lector prototípico que voy a tener es mucho más inteligente que yo, mucho más culto que yo, más sensible y que sabe más de literatura que yo. Por lo tanto, yo parto de esta base. Yo le propongo realmente un juego que le apasione a un tipo así. Un amigo que era camarero de este bar, de la barman, camarero de este bar y que se casaba y me pidió a mí y a otro amigo, muy amigo mío también, que le sustituyéramos durante un tiempo mientras hacía su viaje a novios, que es algo a lo que no te puedes negar naturalmente a un amigo que te pide eso. Entonces, aterricé en este vocal que es el Yantior hace, estoy hablando de hace muchos años y aquí aprendí muchas cosas fascinantes, el mundo de la farándula visto entre bastidores. De hecho, aquí presencié el número central que es un leitmotiv, el del disparo al naip, el mago que con los ojos vendados en una escopeta dispara a una carta, unas de corazones que tiene su compañera puesta en la niadera. Y lo presencié aquí. Y luego, todos estos personajes que están emparentadas con esto que tienen que ver es que todos fingen algo, todos tienen una máscara.